Traminaré Traminaré En presencia del Señor Traminaré En presencia del Señor Amar Señor porque escucha mi voz suplicante Porque gritas oído hacia mí El día que me enfocará Traminaré En presencia del Señor Traminaré En presencia del Señor En presencia del Señor Pero se va desaprovechando porque también su contexto es muy bueno para cualquier celebración de algún santo Bien pues ahí queda este tip que el padre Saúl nos decía Y bueno este canto lo estamos proponiendo en el tono de Fa mayor Su relativa menor Re menor Y los acordes son los siguientes Re menor Sol menor La séptima Después vamos a tener un Fa mayor que lo propongo así sencillito O bueno bien armado con su cejilla como ustedes gusten Do mayor Y un Si bemol Y un Si bemol Sejilla al primer traste en esta posición O sencillito O sencillito yo costumo hacerlo mucho con media cejilla En cuarta, tercera y segunda cuerda nada más Estoy en el traste 3 Suena con mucho poder Bien, son todos los acordes Vamos a ver su ritmo Así de simple Se rasgaos hacia abajo Muy sobrio Se escucha bastante bien Y lo hacemos a esta cuenta Bien, vamos a ver una propuesta de arpegio Sale Este sería nuestro arpegio largo Camina Paso a Sol En B Corto Sencia D Señor Sale ¿Qué estoy haciendo? Nada más hago el bajo correspondiente Ahí está su tablatura Cuerda 4 en el acorde de Re menor Y hago Tercera Segunda Primera Segunda Tercera Primera Segunda Debo Índice Medio Anular Medio Índice Anular Medio Lo pueden hacer con su plumilla Sin ningún problema Va a sonar bien También lo pueden hacer Si su habilidad no es mucha todavía Y si no utilizan plumilla Bueno, con su dedo pulgar De esta forma En cualquier fase que estén en su habilidad musical Pues bueno, tienen todos los elementos para que puedan imprimir un ritmo muy adecuado No suenen mal Suenen muy cuadrado Y le den un acompañamiento pues bonito No solamente a este canto Sino a todas sus interpretaciones Pues mil gracias, mil gracias por seguirnos en este canal de Pamela Castelazo Vamos cantando al Señor Ya muy pronto vienen más sorpresas Pam en su oportunidad Pues aparecerá aquí en pantalla Y nos dirá de qué se trata Pero bien Este proceso en el cual estamos haciendo la demostración Así grabándolo tal cual Sin filtro Sin mezclar nada del sonido Tal como sale el sonido del celular En las celebraciones litúrgicas Que nosotros participamos Pam y su servidor Luis Castelazo Pues bueno Es nada más con el afán De que ustedes se den cuenta Que tengan una idea Si les gusta este estilo De cómo pueden ustedes Pues también Argonizar y montar sus cantos Tanto como para un coro Como para su alabanza personal Pero queda Queda bien Que aquí están los acordes Aquí están las propuestas Aquí están los tonos Pero si su estilo es diferente Bueno sí Con toda seguridad Ustedes pueden agarrar el cifrado Y bueno Meterle la intención Que ustedes quieran A cada uno De estos cantos Bien Yo les agradezco muchísimo Ya saben que Ahora en la descripción Del video Está la letra completa Para que ustedes copien Nada más Y bueno Lo peguen Ya sea en computadora O en su portapapeles O en su blog de texto Ahí en el celular Tal y cual No lo sabían solicitar Dios me los bendiga Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!